Henry Bustín Savera, ahora como parte de la Comisión de Apoyo de la Nueva Administración, habló con el plantel para dejar un mensaje de apoyo y tranquilidad. Ustedes saben que estamos en un proceso concursal. Acá los que tienen la administración y decisiones finales son el administrador temporal. Sé que ellos están conversando a nivel de sponsorías, a nivel de presentar un plan de reestructuración ahora en septiembre y ver la viabilidad para la continuidad del club. Eso es importante para nosotros. Confirmando lo que declaró Julio Zamora, habló de los que están con un pie afuera del equipo. En el caso de Améry, parece que ya se ha conversado y se ha llegado a un entendimiento. Brian Márquez no venía jugando, él es un tema ya de dirección técnica. Ojalá que corrija nomás algunas cositas que tiene más en la cabeza, pero tampoco él no va a continuar. ¿Y los que llegarían? Lo de Israel todavía pasa por el hecho de que él todavía pertenece, su vínculo contractual con Auris. Entonces él tiene que desligarse, conversar ahí, pero también había algunas conversaciones ya preliminares. Villalba, también Gerson Vázquez, Manuel Corrales, ¿estarían cerca también del equipo? No, no, en el caso de los tres es un poco complicado, todavía no hay algo, ni un acercamiento siquiera. Bustín Savera declaró también en cuanto a los arbitrajes que perjudicaron al dominó. Es un poco complicado, este tema ya viene sucediendo hace muchos años y no solamente con nosotros, ¿no? De repente es cuestión de una falta de preparación en el arbitraje nacional, hacer cambios estructurales. Y acá pues tú puedes reclamar y queda ahí, ¿no? No hay un reglamento, una norma que diga, pues si hay un mal arbitraje, pues se hace público y se castiga, pero eso no se maneja así, ¿no? Respetamos esas decisiones, nosotros hemos hecho saber nuestra incomodidad a la CONAR y no hemos sido escuchados porque lo del domingo pasado también nos perjudicó. Pero hay que olvidarnos de todas estas situaciones, concentrarnos en lo que nos compete, dependemos de nosotros mismos, ¿no?